Los empresarios araucanos denuncian que los mayores comercializadores del contrabando en Arauca son los grandes supermercados, exigen operativos por parte de la policía fiscal y aduanera Olfa. Empresarios del departamento de Arauca denunciaron que los grandes supermercados del departamento de Arauca son los que estarían comercializando aún productos de contrabando. Nosotros en Arauca tenemos un concepto de doble moral, yo creo que yo siempre lo he dicho a través del tiempo, cuando en Venezuela se podían traer las cosas y en su efecto se hacía el consumo, los grandes negocios eran los que hacían eso. Hoy en día se sigue atacando al comerciante informal o al mismo venezolano que trae dos cucharas, que trae unas tablitas para vender, que traen unas escobas, que traen un trapero, pero realmente la esencia del contrabando, la esencia de eso está en los grandes negocios. Los grandes negocios son los que realmente generan y patrocinan esto, tanto todos estos productos que uno consigue en los grandes supermercados, algunos productos son venezolanos, entonces ahí es donde nosotros también le pedimos al comercio araucano que apoyen la economía araucana. Según el empresario se viene liderando una empresa de 40 mil gallinas ponedoras, pero los supermercados del departamento de Arauca no estarían comprando huevos colombianos sino venezolanos. Estoy liderando una empresa de 40 mil gallinas ponedoras donde estamos produciendo, donde estamos generando empleo, donde estamos generando una proyección totalmente diferente a lo que es la industria, apoyar la industria arauca, creer en la industria arauca. Pero si los comerciantes no hacen esto, uno va a los grandes supermercados y uno consigue huevo venezolano, porque entra 5 mil pesos, un huevo de mala calidad, un huevo de un mes de postura, lo consigue uno allí, pero los supermercados son los que manejan esto. Los supermercados grandes en Arauca solo denuncian a los vendedores informales, pero no se ven la paja en sus propios ojos. Hay registros donde el alcalde hace algún tiempo demostró que un supermercado en una semana había comprado una res, una res y fueron e hicieron un allanamiento y encontraron cuatro reses ahí en un solo día. Entonces uno dice, ¿dónde está la responsabilidad del supermercado? Ah, pero si van los grandes dueños de los supermercados y dicen a quejarse de esto. Entonces yo creo que aquí tenemos que tener sentido de pertenencia, apoyar también lo nuestro. La policía fiscal y aduanera deben de trabajar en conjunto con la administración municipal para identificar estos grandes supermercados. Pero los grandes contrabandistas entran directamente los carros a los supermercados en las horas de la noche con estos contrabandos. Entonces ahí es donde hay que tener ese control. Yo creo que ahí es donde hay que tener ese control. Primero que todo para realmente atacar lo que debe ser. Segundo, para apoyar la economía araucana. Tercero, yo creo que aquí es fundamental y muy muy fundamental es la mano con la mano, la DIAN con la mano con el gobierno municipal para que realmente esto sí se genere una responsabilidad y no se le venga y se le diga y se ataque al gobierno municipal que es que no se está quitando el contrabando. El contrabando lo tienen, son los negocios grandes. El contrabando no es aquel venezolano que va en la calle vendiendo una escoba o vendiendo un trapero o vendiendo una cuchara o vendiendo un porta. El contrabando realmente está en los grandes supermercados. Algunos comerciantes del municipio de Arauca estarían jugando a la doble moral, denunciando el contrabando informal, pero vendiendo en sus establecimientos gran cantidad de mercancía de contrabando. ¡Suscríbete al canal!